El día de hoy estamos en el evento de Puertas Abiertas a la Internacionalización en donde le hemos compartido a los empresarios nuestro Global Plan Santander que es una iniciativa donde se suman todas las instituciones que trabajamos por la internacionalización del departamento para que sean cada vez más los empresarios que tengan una visión estratégica hacia la internacionalización. Doy gracias en esta oportunidad a la Cámara de Comercio por haberme invitado a este magnífico evento de Puertas Abiertas a la Internacionalización donde tuve la oportunidad de conocer todo lo que tiene que ver con todo lo que son exportaciones e importaciones no solamente de productos sino también de servicios y darle las gracias también a las entidades que hicieron parte también de este evento como la DIAN, como Pro Barranca Bermeja, como Zona Franca y otras entidades que en el momento se me van pero que nos han aportado a los empresarios de Barranca Bermeja algo muy importante para poder no solamente pensar en el mercado interno sino también en el mercado exterior. Vemos que en el área de exportación hay muchas oportunidades que tal vez por desconocimiento de los empresarios y de los diferentes actores no son aprovechadas. A mí me parece muy importante este tipo de espacios porque uno se entera de muchas oportunidades que tiene el área de exportación y de internacionalización que una vez se desconoce. Entonces estos son espacios de verdad estratégicos. Agradecer a la Cámara de Comercio y a todas las entidades que se han vinculado. Gracias. 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 Gracias.